familia existe una marca de celulares que es súper pero súper buena tiene celulares increíbles tiene celulares muy pero muy buenos e incluso es una de las marcas que más innova es una de las marcas que más nuevas tecnologías saca como por ejemplo lo de la carga más rápida del mundo la hizo esta marca y en sí el día de hoy les vengo a hablar para que las conozcan y sepas si realmente vale la pena comprarte un celular de ellos porque como toda marca también tiene sus equipos malos por acá en el vídeo te cuento todo pero todo para que entiendas bien si es buena opción de compra un celular de dicha marca si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí les doy la bienvenida a este canal analista de un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos en el mercado de los teléfonos celulares existen marcas por montones pero cada día hay más marcas que están saliendo a la luz y el día de hoy vamos a decir la marca de una vez para que no tengan que tragarse todo el vídeo y estamos hablando específicamente de la marca opo para los que no saben opo es una marca de celulares que en china en el otro lado del mundo en el otro lado del charco se vende y se vende muchísimo son celulares que la gente compra muchísimo y no es una marca china genérica más del montón así como es que dice el joker no es una marca que crea buenos dispositivos y busca competir con marcas grandes como samsung apple huawei motorola xiaomi y en sí busca sacar sus mejores cosas por si no sabían la marca de celulares opo es la que más ha innovado por ejemplo lo de la cámara frontal bajo pantalla ellos sacaron sus primeros prototipos primeros renders lo de la cámara retráctil también fueron ellos lo de la carga rápida más rápida del mundo valga la redundancia también fueron ellos y en sí tecnologías muy asombrosas que poseen muchos celulares opo así una de las primeras que las ha integrado o han sacado sus patentes y en sí eso da muy pero muy bien de qué hablar de la marca y a pesar de que esta marca sea buena hay que decir las cosas como son hay celulares de opo que no son tan buenos son medio malos no es que sean peores celulares pero si son celulares que hay mejores alternativas para que me entiendan pero en sí la marca opo para los que preguntan si hay buenos celulares en opo como por ejemplo los últimos opo reno que están saliendo muy exitosos y a las personas les está gustando y ustedes dirán bueno diego entonces es bueno comprar un celular de la marca opo pues como yo siempre les digo mis vídeos una marca no hace que el celular sea bueno o malo depende de las características de cada celular toda marca tiene sus celulares buenos sus celulares medio medio y sus celulares malos por eso debes de analizar las características del dispositivo y su precio para ver si son un buen calidad precio o son características acordes a su precio para que me entiendan de una mejor manera por eso si quieren vídeos hablando específicamente de un celular de opo en este canal se los traemos dejar su opinión en los comentarios y en futuros vídeos empezaremos a hablar de esta marca en sí este vídeo solamente era como para hacer la introducción a esta serie de vídeos de opo espero este vídeo les haya gustado si fue así deja tu maravilloso like te suscribes me sigues en instagram y nos vemos en otra ocasión familia de analistas de hecho chao chao